bueno voy a empezar con lo digamos los artículos o los productos sí que todo gabinete tiene que tener que nosotras siempre tenemos que tener todo lo que es general sí y después vamos a hablar específicamente para cada técnica para cada aplicación qué es lo que se necesita si vamos a hablar de lo general después de esmalte tradicional de esmaltado semipermanente de los tres tipos de estructura que vamos a ver en este curso o sea gel acrígel y acrílico y por último vamos a hablar de elementos de decoración sí entonces lo primero delantal o ropa específica y barbijo o tapabocas sí y esto no es algo de ahora está bien es algo que siempre tiene que estar sí e inclusive tenemos que tener para ofrecerle a la clienta también tapabocas si además de esto tenemos que tener gafas de seguridad para nuestros ojos porque cuando estemos limando sacando cristales o bueno mismo el polvillo de las estructuras o del semipermanente esto se nos puede meter en los ojos sí y el barbijo es para cuidarnos de que no se nos meta por los pulmones la ropa de trabajo porque porque así ustedes sean recontra prolijas y no sean torpes como yo puede pasar en cualquier momento que se te vuelque encima cualquier cosa de alcohol acetona esmalte lo que sea y aparte de que las hace ver mucho más profesionales que ustedes tengan o un ambos o ropa de trabajo es decir un delantal no hace falta que sea algo con su logo si puede ser un delantal lindo de cocina no importa si lo que importa es que tengan algo que las cubra un poco y que cura su ropa porque así cuando ustedes salen de su gabinete ya sea en su casa en un salón o en donde sea todos esos químicos que pueden volar ese polvillo lo que sea que lleven encima no lo arrastren por toda la casa no lo arrastren por la calle cuando salen etcétera es como que tiene sus beneficios en ese sentido y por otro lado para protegerse ustedes mismas y bueno eso por un lado que es importante que tengan después otra cosa que es fundamental es que trabajen con guantes si hay gente que no se acomoda usando guantes sobre todo cuando tienen uñas muy largas en ese caso les recomiendo que se compren guantes de un número más de el que correspondería a su mano para que de esa forma les entren bien los guantes si y no se les rompan tanto recomendación no compren guantes de látex excepto que estén recontra re seguras que no les causa alergia pero qué pasa con esos guantes van a tocar las manos de la clienta y la clienta si puede tener alergia al látex si entonces los mejores guantes que aparte son más resistentes que no causan alergia en general a la mayoría a la gran gran mayoría si son los de nitrilo si entonces compren guantes de nitrilo está bueno que tengan una cajita de guantes sí para qué porque los guantes son desechables después no sé cuándo terminan su día de trabajo si los guantes no se han roto y no están muy muy gastados quizás puedan desinfectar los y en una de esas reutilizarlos yo no lo recomiendo pero sé que hay gente que lo hace entonces en ese caso tendrían que buscar la forma de desinfectar los correctamente pero yo los tiros los desechos sí porque con eso yo me aseguro que listo no no hago contaminación cruzada está bien bueno después otra cosa que tenemos que tener siempre es algodón y quita esmalte sin acetona o sea el común para remover esmaltado tradicional o regular o común como les guste el que se seca al aire si siempre tenemos que tener algodón y quita esmalte porque es muy normal muy normal que las clientas vengan al gabinete con sus uñas pintadas medio descarchadas como cuando usamos esmalte común y está hace 20 días y no nos importa y está todo ahí descarapelado bueno eso le va a pasar un montón y encima lo peor es que siempre vienen las que te vienen con una vía láctea que vienen con rojo negro que te hace gastar un montón de algodón un montón de quita esmalte bueno entonces eso no puede faltar después otra cosa son las white sí que acá vamos a entrar en la parte graciosa así las webs son buenos son los que lo que les nombre hasta ahora no se los mostré porque son todas cosas que conocen si ya saben lo que es un barbijo más en esta época ya saben lo que es un delantal guantes y algodón y quita esmalte todas conocemos si el que yo uso es si quieren les muestro es este es el que estoy usando ahora sí pero si éste se me acaba o sea tengo repuestos no como les digo yo estoy equipada pero por el que se me acaba y tengo otro marca pirulo o cutex también o lo que sea de otro envase no importa lo uso igual o sea mientras se ir va para remover el esmalte listo no es que tienen que comprarse el que yo uso me entienden bueno las white son estas las citas sí que vienen en estos paquetitos o las pueden comprar de a 100 pero si les da el bolsillo compren estos paquetes porque les termina saliendo muchísimo más barato y de estas usamos un montón entonces estas son las famosas white sí ahora lo que yo les voy a decir por favor que ninguna se ofenda sí pero mi intención como les dije es que aprendan sí y parte de ese aprendizaje es aprender a nombrar los productos sí porque porque la palabra white está en inglés entonces y hay muchas palabras en la manicuría de productos que están en inglés sí entonces yo acá me preparé me con esto mi pizarron citó súper bello de mármol con diseño de mármol con mi marcador y vamos a hablar también de cómo se dicen los productos sí porque porque considero que es muy importante que ustedes sepan pronunciar y escribir el nombre de los productos porque el día de mañana cuando ustedes estén en un perfeccionamiento o hablando con otra persona si la verdad es que queda feo y baja un poco tu nivel de profesionalismo que no sepas que no sepas nombrar un producto sí a ver yo no tengo un nivel de inglés altísimo ni mucho menos y yo sólo sé lo que aprendí en el colegio bien pero por ejemplo la otra vez cuando les nombraba este gel si yo es como que me cuesta pronunciar algunas cosas pero eso distinto ahora porque porque es el nombre que eligieron ponerle a un tono de producto eso sí puedes tener ahí un error pero me parece que está bueno aprender también estas cositas básicas como habíamos hablado con algunas que les iba a armar el glosario de la manicura o sea que es cada cosa como se llama para qué sirve cómo se escribe cómo se pronuncia sí entonces me parece que es información importante entonces estas que son las wipes si se dice wipe pero se escribe white si esto white se dice white y en plural es wipes o wipes sí pero se escribe así por ejemplo cuando dicen wiper eso no existe wiper no existe wipe así escrito no existe es wipe o wipes si en plural o en singular bueno eso lo pueden anotar me parece algo muy importante a ver carina que pregunta dónde conseguí mejores precios para los insumos en mar del plata yo le compro a huma uñas y a como se llama analía gordón ahí en esos dos lugares yo encontré los mejores precios después si querés hablame por privado y te mando los teléfonos y la dirección y de huma tengo la lista actualizada de precios de analía no porque no te mandan lista de precios bueno entonces quedó claro las wipes lo que son si son estas gacitas de manicuría que no desprenden pelusa y que son las que más usamos porque si nosotras para algunas cosas usamos alcohol deja pelusa entonces no no se usa el algodón en cambio al usar éstas por ejemplo para sacar la capa de inhibición de el gel si o de algunos top coat que no son so cost esos dejan capa de inhibición entonces hay que limpiar con una gacita con alcohol o con clarificador lo que usen y para eso se usan éstas sí bueno ahí ya tenemos las wipes ahora bueno otra cosa recontre gracias por la info de cómo se escribe lo escribí igual claro exacto la ano va porque o sea lo están escribiendo como se pronuncia sí que yo entiendo estamos en argentina hablamos español y todo lo que quieran pero si el día de mañana ustedes quieren ser unos recontra profesionales de esto me parece algo importante o sea la que a la que no le interese lo siga escribiendo como quieras y yo no es que las voy a evaluar por cómo escriben pero por ahí algunas si le interesa saber y aprender un poquito más y nada me pareció un dato importante comentarles esto bueno les dije otra cosa que tenemos que tener siempre 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 que ahora más que nunca tenemos en casa alcohol sí alcohol alcohol etílico alcohol líquido sí importante alcohol líquido en gel no en gel si querés puedes tener ahí para que la clienta se ponga antes de irse o o lo que sea pero nunca vamos a usar alcohol en gel para una aplicación sí porque el alcohol en el alcohol en gel tarda muchísimo más en evaporarse que el alcohol común entonces si nosotros estamos haciendo una preparación de la uña natural y ponemos alcohol en gel vieron cuando pasamos la gasita con alcohol para retirar el polvillo después de la limada bueno si ponemos alcohol en gel el alcohol aunque no lo veamos todavía no se evaporó vieron que salieron un montón de noticias cuando empezó esto que había gente que se que se había puesto a alcohol en gel y al toque prendía la hornalla y se prendía fuego porque no veía no sentía que o sea que sentía como que ya se había absorbido bueno esto pasa por lo que les digo porque vos a la vista no te das cuenta pero no se terminó de evaporar entonces si vos usas alcohol en gel y después haces la aplicación es muy probable que a la clienta se le salga si no en todos los casos no todas las clientas son iguales pero podría ser un factor de desprendimiento sí y no nos cuesta nada evitarlo después otra cosa que debemos tener es jabón antibacterial si esto lo nombro en la clase 1 para las que ya vieron la clase 1 jabón antibacterial siempre tiene que tener siempre tienen que tener jabón antibacterial en el gabinete sí después ah bueno toallas sí para secar las manos de las clientas toallas limpias obviamente toallas que no hayan usado otras clientas sí si ese día van a atender a seis clientas bueno en el gabinete tiene que haber seis toallas distintas sí o siete por si pasa algo con alguna no sé después hay clientes con las que por ahí no vamos a usar la toalla así porque por ahí hacemos una manicuría en seco aplicamos en mi permanente la clienta se va y no usamos la toalla porque usamos servilletas como uso yo a veces y otra de las cosas que tienen que tener justamente es servilletas descartables y que bueno eso pueden usar para que sea más económico rollo de cocina que aparte es más absorbente y depende de la aplicación que vayan a hacer van a ir graduando la cantidad de servilletas de papel descartables que van a ir utilizando por ejemplo cuando hagamos acrílicas ahí van a necesitar sí o sí para ir descargando el monómero del pincel entonces es algo que no les puede faltar si servilletas de papel descartables o rollo de cocina lo que es lo que desea más cómodo bueno vamos al tema de las limas si limas tenemos vamos a usar la pizarrita porque para eso la traje perdón en mi letra tenemos la esponji bloque pulidor 2 40 100 180 y bueno la que yo les mostré en la clase 4 de cómo restaurar la uña digamos a su estado natural que vendría siendo la si no me equivoco igual ahora la agarro y la verificó la 3500 si esta es difícil de conseguir a ver el alcohol diluido por ejemplo en un rociador para desinfectar un barbijo se expande más y es más efectivo que puro claro ¿crees que es muy caro poner un gabinete? me pregunta stefi sí a ver sí y no es todo muy relativo es relativo a los productos que vos uses a la inversión que tengas que hacer no es lo mismo un gabinete en una casa que en un local que un centro de estética que rentar una mesa en una peluquería va a depender de lo que vos quieras a ver si vos querés poner seis mesas para que atiendan seis manicuras a la vez y armar un super centro y que todas las mesas sean de mármol y no sé qué obviamente que va a ser caro y bueno obviamente la inversión inicial de comprar cabina, torno, productos, etcétera sí es un numerito eso depende si es caro o no caro depende también de las posibilidades que vos tengas de adquirir los productos pero igualmente el tema de precios y cómo armar el gabinete y todo eso dejémoslo para mañana o para otra clase así me concentro más en esto y no me voy tanto de tema pero sí lo vamos a hablar vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo hacer para que rinda para que obtengan ganancias para que no le jueguen contra a ver, sigo leyendo siempre se mojan las manos o se puede hacer manicuría en seco solamente no a ver las manos se mojan con agua y el jabón antibacterial o bicarbonato, etcétera solamente cuando vamos a hacer belleza de manos si vamos a hacer semipermanente o esculpidas en el material que sea vamos a hacer manicuría en seco porque son procesos que requieren que la uña esté deshidratada ¿se puede hacer belleza de manos y sumergir las manos y luego aplicar un semipermanente? sí, a ver, no es que no se puede pero hay que asegurarnos y recontrasegurarnos que estén súper bien secas las uñas al momento de empezar la aplicación entonces, si la clienta dispone de tiempo y vos de horarios en tu agenda de turnos podés llegar a hacer los dos procesos pero si no, no te conviene para nada porque, como les digo, es un factor de desprendimiento que no esté bien seca la uña eso para lo que preguntó Magalí Rodríguez después, Gaby dice el alcohol diluido, por ejemplo, en un rocedador para desinfectar un barbijo se expande más y es más efectivo no entendí Gaby lo del barbijo y el alcohol ah, Magalí, que se lavan las manos claro, o sea, a ver vos, la clienta tiene que venir con las manos limpias si no viene con las manos limpias porque viene de la calle de trabajar o lo que sea lo que se hace es desinfectarlas y si, con el mismo alcohol salitizante, que se yo ahí si te conviene que el alcohol esté un poco diluido y le limpias las manos o la podés mandar a que se lave las manos y la secas muy bien después cuando, ah, lo que podés hacer es que además de desinfectar con el alcohol le podés pasar sobre las uñas un algodoncito o una wipe con acetona ¿sí? ¿por qué? porque la acetona actúa como deshidratador también y con eso quizás te aseguras un poquito más la aplicación si es que les pasa que viene la clienta con las manos sucias o las uñas sucias que, aunque no lo crean, sí les pasa así como a las peluqueras les pasa que le cae gente a cortarse el pelo o a teñirse que tiene piojos bueno, ustedes van a ver uñas horrorosas a lo largo de este camino Estefi se habló algo en casa en casa te va a salir más económico armar el gabinete que montando un local obviamente porque ya de por sí te estás ahorrando alquiler o bueno, comprar en el caso de que seas muy afortunada cosa medio difícil en esta época pero como ya te digo no quiero desviar tanto esta clase pero sí le vamos a dedicar un buen rato a ese tema para que todas las que están pensando en abrir su gabinete no pierdan ningún punto en cuenta me siento como que estoy en la escuela explicás muy bien, me encanta ay, Gise, gracias con esto yo estoy, chicas re feliz porque vos dijiste cuál era la diferencia entre el alcohol puro o diluirlo 70-30 ah, listo, Gaby, perfecto listo es mejor diluirlo, dicen los médicos claro, sí, 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 sí sí, pero, claro, sí por eso les digo es mejor, pero no es que por estar puro no hace efecto o sea, eso es lo que yo tengo entendido pero no sé cuando no estoy segura de algo yo no les digo ¿me entienden? o sea, yo les digo averigüen bien porque obviamente no puedo saber todo entonces el tratamiento de manos ¿se lo haces después de colocar el esmaltado semipermanente? no se hace antes lo único que se hace después es si en la belleza de manos vos le vas a agregar crema humectante o algún exfoliante de manos ¿sí? eso sí se hace después pero en el momento o sea, pero cuando haces lo de limpieza de cutícula la mano y todo eso que se yo se lo haces antes secas bien la mano la uña todo que se yo la deshidratas bien la uña para que no queden restos de agua y haces la aplicación ¿sí? una vez que terminaste de hacer la aplicación y le pones el aceitito de cutículas hermoso para que se vaya re feliz con eso cuando terminas eso recién ahí le pones su crema humectante o el exfoliante o lo que te guste usar en tu belleza de manos porque lo que yo les mostré en la clase 1 es lo más básico de la belleza de manos ¿sí? después hay millones de variantes y tratamientos pero creo que lo que les puse en la clase 1 es lo más fundamental digamos lo que sí o sí tiene que ir cuando hacen belleza de manos después ustedes si quieren usar crema de con carbón detox de no sé qué cosa o exfoliante de pirulito eso queda a gusto de cada una ¿sí? estas son las limas que yo tengo en mi gabinete ¿sí? en realidad esta hora no tengo la 2.40 ahora no tengo ¿por qué? porque me cumple la misma función que el bloque y que el spongy ¿sí? esta cumple la misma función ahora ¿qué pasa con las limas? el tema de la graduación ¿sí? del número del grano es más abrasiva cuanto más chico es el número ¿sí? por ejemplo en esta el lado más fuerte es este y este es recontra re suavecito ¿me entienden? cuanto más grande es el número más suave ¿sí? de la 100-180 que es la más común la que todas conocemos la que todas tenemos ¿sí? acá agarro una cualquiera que tenía por ahí cuando ustedes tocan al tacto el lado que sea más rugoso que lo sientan más durito es el lado 100 y el otro el más suave es el 180 ¿bien? entonces si yo me voy a una spongy bueno esta justo tiene dos lados a esto no le hagan caso porque en este caso o sea como son truchas que le ponen OPI pero no es marca OPI como se llama como son truchas le ponen cualquier cosa acá y no son 100-180 ¿sí? las spongy no son 100-180 entonces lo mismo con el bloque ¿sí? el bloque pulidor tiene cuatro lados esto no cuenta esto no tiene nada estos cuatro lados si ustedes tocan cuando está nuevito este ya está medio gastado te vas dando cuenta que un lado es mucho más suave que los otros ahora la que les decía esta la 3500 a ver dónde está uy ¿dónde la tengo? que encima me queda una sola de esas porque son re difíciles de conseguir ah acá se cayó yo sabía que estaba acá porque ven tengo este cosito hermoso de coca y tengo acá varias cosas que uso para mí y la tenía ahí adentro bueno se había caído adentro del huequito esta que es la que muchas vieron por primera vez en el video que yo les hice de cómo retirar el esmaltado semi y cómo devolverle el brillo a la uña natural esta es la que les decía 500 3000 bueno yo le puse 3500 pero es lo mismo entonces en esta el lado verde tiene una mini rugosidad ¿sí? ahora el lado blanco no el lado blanco es como tocar una goma ¿sí? como una goma que no tiene nada de áspero ni nada bueno este lado que es el más suavecito es el 3000 y este lado el verde que es un poquito más rugoso es el 500 ¿sí? lo mismo pasa con el resto de las limas ¿se entiende eso? bueno entonces lo que yo les digo a ver entonces la esponja el bloque pulidor y la 240 exacto sí por lo menos para mí cumple la misma función ¿sí? yo las uso para lo mismo las tres bueno ahora no tengo 240 pero cuando tenía las tres las uso para lo mismo me cumplen la misma función no le encuentro diferencia de por qué usar más una que otra en ningún servicio ¿sí? entonces si lo que les recomiendo es que prueben las tres y decidan ustedes con cuál se quedan ¿sí? yo la que menos uso es la 240 después lo que menos uso es el bloque en ese orden ¿no? y lo que más uso siempre es la esponja porque dura más la lima ¿sí? no se gasta tan rápido y encima son más baratas entonces bueno esa es mi opinión pero ustedes tienen que probar los tres y sacar sus propias conclusiones nota cuanto más bajo sea el número más grande es el grano de la lima exacto perfecto perfecto claro esto de las limas las que yo les recomiendo que consigan y compren es vamos a borrar acá si quieren guiarse o sea a ver si quieren comprar todas compren todas y empiecen a probar y ya después ustedes se quedarán con la que les guste ¿sí? después las que a mí en mi gabinete no me pueden faltar son estas tres esta para sellar cutícula en las preparaciones de esculpidas o para retirar el brillo de la uña si voy del brillo perdón del brillo del top coat si voy a retirar el esmaltado semi con acetona o removedor o hilo y el aluminio y todo eso bueno para sacar del brillo lo hago con esta spongy para preparar la uña natural y esta por si viene una clienta y me dice me quiero sacar el semi y me quiero ir sin nada ¿sí? como les puede pasar a por ahí gente que trabaja en un hospital en un restaurante o no sé yo tenía una clienta que vino un montón de veces venía a hacer el service todo re perfecto cada menos de 21 días etcétera y en diciembre un día me dice no ya teníamos ya teníamos el turno agendado todo que se yo hasta me había pasado foto del diseño que se quería hacer y cuando llega me dice ayer me tomaron en un trabajo de promotora y tengo que tener las uñas pintadas no perdón y no tengo que tener las uñas pintadas porque era promotora de comida en un ¿cómo se llama esto? en un supermercado entonces por cuestión de higiene y no sé qué y no sé cuánto no podía tener las uñas ni largas ni pintadas así que le tuve que remover devolverle la uña a su estado natural para eso usé esta ¿sí? para sacar de vuelta el brillo hacia la luz y obviamente sí le hice una manicuría le cuidé un poquito las manos qué sé yo y listo y después cuando terminó la temporada empezó la pandemia y bueno a ella no la volví a ver todavía pero como les digo pasar pasa así que si consiguen una de estas genial bueno después si tienen otra duda de las limas escríbanme y lo vemos ¿sí? o por si alguna no está viendo el vivo en este momento y lo ve después puede dejarlo en los comentarios ¿sí? bueno otras cosas que es necesario que haya siempre porque no creo que ninguna se dedique o sea a ver si te vas a dedicar solamente a hacer belleza de manos y esmaltado tradicional esto no lo tengas en cuenta pero me parece que todas las que están acá quieren hacer semi y muchas más cosas ¿no? entonces bueno vamos a considerarlo como súper importante y necesario ¿sí? que sería cabina ¿sí? y torno bueno no lo voy a traer tanto porque si no no me va a entrar el tema de la pantalla entonces vamos a hablar de cabinas ¿sí? las cabinas vienen ¿sí?